Entre los fallecidos en la gresca de Cualcomán revelaron fuentes allegadas a las pesquisas, se encuentra Laureano C, mejor conocido por su apodo de El Talibán, presunto jefe de plaza. Los hechos se registraron este jueves por la tarde en calles aledañas al Panteón Municipal, en la colonia Rafael Manso, donde las víctimas fueron detectadas por los rivales. A unas cuadras de donde se confirmó la muerte de dos hombres, fallado el cadáver de un tercero y uno más lesionado que fue llevado de emergencia a un hospital local, mismo que fue puesto bajo resguardo de personal castrense. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!